Mentiroso, mentiroso. Es a través de arte como este que miembros de varias organizaciones pro inmigrantes crearon un movimiento llamado No al Muro en el Centro Universal de la Ciudad de San Juan. Lo que estamos haciendo hoy aquí, estamos preparándonos para una demostración. Como todos saben, mañana viene el presidente Trump a nuestra área y a convencer a la gente de algo que no es cierto, algo que él está fabricando, por decir, él está diciendo que hay unas crisis aquí en la frontera, eso no lo es. Algunas de las organizaciones presentes en la reunión fueron la Liga de Ciudadanos Latinos, o LULAC, el Proyecto de Derechos Humanos y la Unión del Pueblo Entero. Este grupo de activistas tiene como objetivo crear conciencia a la comunidad del Valle del Río Grande en oponerse a la construcción de un muro fronterizo a través del arte. De acuerdo a Carla Marisol Vargas, abogada de la Organización Proyecto de Derechos Civiles de Texas, uno de los temas a los que se oponen es la supuesta crisis que existe en nuestra región. La crisis verdadera que estamos viendo es lo que está pasando en la frontera con respecto a las violaciones de derechos humanos, al hecho de que han habido mínimo dos niños que han muerto en manos de inmigración, al hecho de que ya sabemos que hubo una muchacha que también fue abalaciada por inmigración, el hecho de que las personas no pueden ahorita pedir el asilo. Eso es la verdadera crisis que está pasando en este país. El día de mañana estos mismos activistas estarán listos con pancartas para protestar la llegada del presidente. Para Noticias Yaqueline Medina, Univision.